Yo sé que estás ahí Y de una u otra forma ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos señores Muy buenas tardes, bienvenidos a este Lunes de los Intrusos de Siempre Por DTV, ¿cómo andan ustedes? ¿Todo bien? ¿Cómo estamos su fin de semana? Súper tranquilo Me encanta, te digo que llegó El amor a las tardes De los Intrusos de Siempre Se acerca septiembre también Ah, es por eso, vende el amor Estamos adelantando un poquito A mí me gusta, ¿ustedes saben que Ha dejado de ser la simple osita ¿Usted se convirtió en una sexy osita? ¿Sí? Sí, me gusta Está como una etapa más sospechosa Más perrona En vez de la osa Tienen que ser la perrona No, 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 suena feo ¿Cómo le va usted, bien? El viernes se mandó una de loca y ahora perrona No, ya no puede Después la gente va a malinterpretar La gente que piense lo que piense Uno acá está diciendo lo que dice Lo que piensa Sí, sí, uno está diciendo lo que dice Lo que piensa Sí, sí, cállese Siéntese, señor Bienvenidos Acá los viejos saludos ¿Cómo les va? ¿Todo bien? ¿Qué tal cómo te va? ¿Qué frase más? Disco ¿Qué cosa? ¿No ves que es necesario? No